Ferrari no hace más que romper moldes. En los últimos años han sido varios. El primero, abrir el camino de la hibridación en 2019 con el SF90 Stradale. El segundo, abandonar Maranello en Italia para presentar un nuevo modelo, el 296 GTB, un biplaza también híbrido enchufable. El tercero, montar en este coche de calle un motor V6, algo también realmente extraordinario en la marca. ¿A qué se debe tanta revolución? Ferrari no es ajena a las tendencias del mercado y de sus propios consumidores. Desarrollar modelos híbridos era casi obligado en un mundo en el que las presiones medioambientales son cada día mayores. Y para hacerlo, además de basarse en la tecnología de hibridación enchufable ya desarrollada en el SF90 Stradale, rebuscó en sus anales y se acordó de la vieja Dino, una marca de acceso que el fabricante consideraba como independiente y que dejó de comercializarse en 1976. Los Dino llevaban motores V6 y propulsió el trasera, un esquema que ahora recupera el 296 GTB pero con muchos matices. El fundamental es que este V6 es completamente nuevo. Tiene la ventaja de que, al ser más pequeño, permite acortar la distancia entre ejes hasta los 2.600 milímetros, 50 milímetros menos que las berlinetas anteriores de Ferrari con motor central trasero. En otras palabras, se han atrevido a montar un V6 en un verdadero Ferrari para ganar en dinamismo y eficiencia. De todos modos, no podemos olvidarnos de que Ferrari lleva años utilizando los motores V6 en competición y ha desarrollado propulsores V6 de calle para Maserati y Alfa Romeo. Cuatro años han tardado en desarrollarlo, un tiempo que los ingenieros de la casa han invertido en hacer que este motor huela a Fórmula 1 por los cuatro costados. El ángulo de apertura de la V, que forman sus seis cilindros, se ha abierto hasta los 120 grados frente a los 90 grados del V8 que monta el SF90 Stradale. La solución ya es conocida en los V8 que Ferrari utiliza en la Fórmula 1, pero inédita hasta ahora en motores más pequeños y 30 kilogramos más ligera que los V8. Lo que consiguen al abrir tanto la V es crear una cama para que se alojen los dos turbos. Los turbocompresores son simétricos y giran en sentido contrario el uno con respecto al otro. Son de la marca HIH y utilizan aleaciones de alto rendimiento que les permiten alcanzar las 180.000 revoluciones por minuto. Es una cifra muy alta para un coche de serie y también lo es la presión de inyección, que alcanza los 350 bar. La potencia máxima del motor de gasolina es de 663 caballos y se alcanzan a 8.000 revoluciones por minuto, una cifra poco habitual en un motor de serie, que además puede girar hasta las 8.500 revoluciones por minuto. Entre el propulsor de gasolina y la caja de cambios se ha montado un motor eléctrico de 167 caballos. La potencia total alcanza los 830 caballos. El motor eléctrico está alimentado por una batería híbrida colocada en el piso del coche, con 7,45 kWh de capacidad. Este motor eléctrico arranca el de gasolina, recarga la batería híbrida y permite al coche circular en modo puramente eléctrico. La impresionante capacidad de impulsión de ambos motores combinados se transmite a las ruedas traseras por medio de un cambio automático de doble embrague y 8 marchas, con levas en el volante para realizar los cambios en modo manual secuencial. Está desarrollado por uno de los grandes colosos de las cajas de cambios, Magna PT, que también suministra sus equipos a Porsche, Mercedes-Benz y muchas otras marcas. Con un peso en seco justo por debajo de la tonelada y media, el coche puede acelerar de 0 a 100 km por hora en 2,9 segundos y de 0 a 200 km por hora en 7,3 segundos. La velocidad máxima está por encima de los 330 km por hora. La disposición de los cilindros del motor en una V tan abierta tiene además la ventaja de bajar el centro de gravedad. Así, el coche gana en estabilidad y, como ellos dicen, en diversión al volante. Porque el lema, hecho para divertirse, no dejó de pronunciarse durante la presentación del modelo en el circuito de Monte Blanco, en la provincia de Huelva, un lugar insólito para Ferrari, teniendo en cuenta su querencia y servidumbre con la matriz de la casa en Maranello, Italia. Y divertido es por muchas razones. Alcanza los 200 km por hora antes de que muchos coches que consideramos deportivos lleguen a 100 km por hora. La rapidez de respuesta que le da la combinación de su motor V6 biturbo de gasolina con el motor eléctrico es impresionante. Y solo con propulsión trasera, como los grandes superdeportivos de la historia. Marc Gené, ganador como piloto de las 24 horas de Le Mans y durante muchos años piloto probador de Ferrari, nos comentó algunos detalles del coche mientras lo conducía en el circuito. En Ferrari tienen un sistema que se llama Launch Start o Launch Control, que es que el coche puedes hacer una aceleración maximizada, es decir, lo máximo que el coche acelera. Y lo hace todo en automático. Lo único que necesito hacer es decirle, oye, quiero que sacas de un semáforo, por decirlo de alguna manera. Y este coche de 0 a 100 km acelera en 2,9 segundos, que es muy, muy rápido. De hecho, es un poco casi un límite de la ley de la física. Luego también en pista tracciona muy bien, por lo que os comentaba del reparto de peso, de la distancia entre las ruedas delante y las terceras. Tiene una muy buena tracción y además la electrónica te permite sentir cuál es la aceleración pura, la máxima que este coche puede hacer. El coche tiene una longitud de 4,57 metros, con 1,96 metros de ancho y solo 1,19 metros de altura. La imagen es muy deportiva y agresiva, con grandes tomas de refrigeración. En la parte central del faldón delantero, justo por debajo de la parrilla, hay una aleta aerodinámica suspendida. La zaga es muy rompedora, con un único escape central y un difusor aerodinámico de gran tamaño en la zona inferior. Se ha integrado un alerón central activo en el paragolpes, que ocupa casi todo el espacio entre los pilotos traseros. Cuando las aceleraciones superan un umbral determinado, el alerón se eleva por encima de la carrocería y provoca una carga vertical de hasta 100 kilogramos sobre el eje trasero. Este efecto hace más cortas las distancias de frenado y mejora las sensaciones al volante cuando se conduce fuerte. El nombre 296 GTB lo dice todo. 29 en referencia a los 2.992 centímetros cúbicos de cilindrada de su motor. El 6 por los 6 cilindros que lo configuran. Y GTB para reflejar que se trata de un gran turismo berlineta. Berlineta es la denominación que utiliza Ferrari para sus coupés biplaza con motor central trasero. Esta denominación entronca con la mejor tradición deportiva de la marca del cabalino rampante. El conductor puede determinar el grado de locura que está dispuesto a asumir o lo que es lo mismo, determinar hasta dónde quiere llegar en un circuito. Y para eso, cuenta con varios modos de conducción y la opción de desconectar el control de tracción. También puede gestionar a su antojo el flujo de energía. Junto al tradicional manetino para los controles de la dinámica del coche, se ha instalado un selector para la gestión de los flujos de energía llamado E-manetino. El manetino es un mando giratorio en el volante que permite elegir entre los modos wet, de mojado en inglés, para firmes deslizantes. Sport, que podríamos considerar, es el modo normal. El E-manetino también se acciona desde el volante e incluye cuatro modos de funcionamiento. El denominado Qualify ofrece todo el rendimiento posible, pero utilizando el sistema híbrido de manera que la batería se mantenga completamente cargada. Esta opción es muy útil para poder conducir en modo eléctrico al entrar en la ciudad. El modo Performance es para esos momentos de desparrame deportivo en circuito. Ahí el motor de combustión lo da todo, porque no solo está al máximo rendimiento deportivo, sino que además recarga la batería para que el 296 GTB pueda aprovechar también toda la potencia de su propulsor eléctrico. La opción Hybrid es la que selecciona por defecto a la hora de arrancar, y va combinando el motor eléctrico y el de gasolina en función de lo que considera más eficiente en cada momento. El planteamiento es similar al de otros coches híbridos enchufables del mercado. La cuarta posibilidad que ofrece el E-Magnetino es en la denominada E-Drive, que significa que el coche se mueve únicamente con el motor eléctrico. La velocidad máxima en estas condiciones es de 135 km por hora. La autonomía en modo eléctrico es de 25 km, muy inferior a la que ofrecen otros coches híbridos enchufables. ¿Por qué tan pocos kilómetros? Lo primero, porque mientras los fabricantes generalistas están muy condicionados por las restricciones presentes y futuras respecto al acceso de los vehículos de combustión a las ciudades, Ferrari piensa en circuitos y trazados sinuosos. Y lo segundo, porque el sistema de recuperación de energía que en otros coches se limita prácticamente a las frenadas y retenciones normales en un coche de calle, aquí se nutre también de todo ese potencial que se genera al evitar las pérdidas de tracción del eje trasero. Tiene una etiqueta eco que podría parecer extraño para decirlo de alguna manera. Es un coche que puedes hacer 25 km 100% eléctrico y aunque en Ferrari motor eléctrico, sí, hay una parte que es por este motivo y otra es para que ayude a la prestación del coche. Cuando tú quieres toda la potencia, pues también la potencia de las baterías la puedes utilizar para tener más aceleración, más velocidad. Pero es el primer Ferrari de producción larga, es el segundo porque el S-C90 también es híbrido. Pero sí, lo puedes enchufar en casa, con lo cual es un lujazo. El interior del coche combina materiales de calidad, como un exquisito cuero italiano tapizando los asientos con muchos materiales técnicos. El cuadro de instrumentos es una pantalla digital. En la consola central está el selector de marchas con la característica forma de puerta y la carcasa de la llave. Una vez se presiona el botón Start Engine, la bestia despierta y hay todo un mundo de diversión esperando ya sea carretera abierta o especialmente si disponemos de un circuito de velocidad. El sonido del V6 es como un bramido cuando se pisa a fondo y todo pasa muy rápido. El 296 GTB cuenta con una suspensión con amortiguadores de dureza variable con tecnología magnética. Dirección y frenos están a la altura del conjunto y la estudiada distribución de pesos con un 40,5% en el eje delantero y un 59,5% en el posterior contribuye a la extraordinaria agilidad y estabilidad del coche. El berlineta, la B de Ferrari, cuando ves en un Ferrari que hay una B de berlineta quiere decir que son dos plazas, es decir, no puedes llevar a la familia, todo puedes llevar a tu pareja o a un amigo o una amiga. Pero sobre todo lo que más nos hace característico un Ferrari es el reparto de pesos, porque en un coche de carreras o en un coche que quieras correr, cómo están distribuidos los pesos del motor, de la caja de cambios, esto hace que el coche se coja más o menos en las curvas. Y este Ferrari, el 296, ha habido muchísimo trabajo en hacer que el coche sea muy estable, que sea muy rápido cuando ruides con el circuito en particular y tiene el motor justo detrás del piloto, pero muy, muy bajo. Y luego es el, tiene otra novedad y es que Ferrari por primera vez en la historia han producido un motor V6, porque es un poco la dinámica, la tónica que está hoy en día en el mercado es cada vez coches más, motores más pequeños porque son más eficientes, pero no porque sea pequeño no tiene potencia, porque el motor, para que os tengáis una idea, tiene 830 caballos, o sea que es un motor muy pequeñito de cilindrada que es bastante eficiente pero con muchísima potencia. Ferrari ha preparado un paquete de equipamiento opcional que hace todavía más deportivo al 296 GTB. Se denomina asetociorano e incluye un notable trabajo en mejoras aerodinámicas y reducción de peso. Los amortiguadores pasan a ser unos Multimatic derivados de los que se utilizan en las competiciones de gran turismo con ajuste fijo. Unos apéndices de fibra de carbono en el parachoques delantero permiten que se obtengan hasta 10 kilogramos más de carga vertical en esa zona. También se ha modificado el alerón trasero y la carga aerodinámica llega a ser de 360 kilogramos a 250 kilómetros por hora. En el asetociorano se utilizan materiales ultraligeros como la fibra de carbono tanto en el interior, incluido el panel de las puertas, como en el exterior del coche, y se logra un ahorro de peso de más de 12 kilogramos. En opción se ofrece la posibilidad de que la luneta trasera esté realizada en Lexan, una resina de policarbonato ultraligera, lo que lleva a la reducción de peso a más de 15 kilogramos. Además de los detalles aerodinámicos, el asetociorano tiene una pintura con dos colores en contraste y sobre el capó delantero toma una forma de martillo. Lo que pasa, lo que sí es cierto es que el producto ha mejorado muchísimo a lo largo de los años. O sea, los modelos iniciales, como podía ser de hace muchos años, el 348, el 355, eran modelos muy duros. Eran modelos que el embrague era duro, que la dirección era muy dura, que el coche, por ejemplo, por ciudad no iba muy bien. Y ahora, los cabeles actuales, el producto es muy, muy, muy bueno y realmente te permite hacer un viaje, te permite ir por ciudad y el tono es muy suave. Porque luego, es como si luego en circuito el coche se transforma en un coche de carreras, pero en el día a día, si alguien quiere tener un Ferrari para el día a día, la verdad es que la conducción es sumamente cómoda y es porque el producto realmente, bueno, funciona francamente muy bien. O sea, el Ferrari 296 GTB reúne todo lo que debe tener un pura sangre. Lamentablemente, no tendrá el privilegio de lucirlo en su denominación, porque la marca va a lanzar este mismo año un SUV, que ellos prefieren denominar FUB, de Ferrari Utility Vehicle, que se llamará Ferrari Puro Sangue. ¿Una traición a los principios de la marca? No. Otra revolución interna que, como el resto, seguro que les sale bien. Porque, ¿este Ferrari cuánto vale? No sé el precio exacto, pero bueno, es aproximadamente 240.000 euros, que, bueno, que puede parecer mucho, ¿no? Porque hoy en día hay coches de alta gama que tienen este precio, ¿no? Lo que sí que puedo decirte es, cuando rodeo contigo en el circuito, es que la prestación, ¿no? O sea, lo que corre el coche, lo que se coge, más allá de que sea muy bonito. Bueno, es el precio de los Ferrari, más o menos, empiezan a este precio. O sea, que no es que haya algunos mucho más baratos. ¡Suscríbete al canal!